El presidente Enrique Peña Nieto durante gira de trabajo por la Tierra Caliente de Michoacán suscribió un acuerdo por la Comisión Cuenca-Tierra Caliente, puso en marcha la caravana por la salud de las mujeres, donó ambulancia y anunció la creación de nuevos hospitales. A Michoacán no se le puede llamar estado fallido porque la federación no vino a fortalecer, afirmó el gobernador del estado, Fausto Vallejo, en el marco de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Tepalcatepec. La Secretaría de Educación lleva a cabo la jornada de actualización docente 2014 para Centros de Capacitación para el Trabajo, SECAP, de la Zona 02, donde el objetivo es la capacitación pedagógica a docentes, comentó Norma Citlaly Palmerín Mayes, directora de Educación Extraescolar. Con motivo del Día del Maestro, el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, y su esposa Margarita Oribio, presidenta del DIF municipal, convivieron con las profesoras de 76 centros de capacitación y desarrollo del municipio. A fin de festejar el Día del Psicólogo, el Colegio de Profesores de Psicología de Michoacán realiza jornadas de capacitación y actualización de los profesionales de esta rama, comentó Delia López Baltazar. Este jueves prevalecerá condiciones atmosféricas variables en Michoacán por la afectación del canal de baja presión que permanece en el interior del país e interacciona con el constante flujo de aire marítimo tropical procedente principalmente del Océano Pacífico y la corriente de vientos máximos a la altura. Existe posibilidad de lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.